Saludos amigos y amigas, les saluda Hugo de El Que Busca, Encuentra. Hoy estaremos hablando sobre política, sí, sí, vamos a refrescárselas un poquito a esos güeyes. Y bueno, un pinche político cuando anda en campaña, siempre conoce a todo el mundo, güey. Resulta que se toma fotos con todo el mundo, güey, güey. Ya, ya, ya terminaste, güey, ya terminaste, cabrón. Tengo que irme, tengo que irme al otro pueblo, cabrón. Y resulta que la única vez que trabajó en su vida fue cuando andaron en campaña precisamente. Sí, créelo, cuando le pidió de por accidente un machete a un campesino para chaponer el pasto. Ay, pues su puta madre, por fin estoy sintiendo lo que es trabajar. Un pinche político mexicano te promete hasta lo que no debería de prometerte, cabrón. Yo te prometo, prometo, que te voy a poner un puente. Pues te pongo el pinche, hija de la chingada. Me fastidia ver los pinches debates de los politiquillos estos mexicanos. Siempre ahí se, ahí se balconean, se sacan todo. Tú te robaste 400 millones de pesos. Yo tengo las manos litias. Tú eres el más corrupto de todos. Tú eres quien vendió a México. Y, prosiguiendo con las propuestas de los políticos en los debates, voy a donar 5 mil kilos de frijoles por familia. Le voy a mochar el pito a aquellos violadores. Y en sus campañas políticas nunca va a faltar el eslogan o la canción esta ridícula de Te pinto ese más trabajador, te pinto ese mero chingón. Y nunca va a faltar el que utilice la frase de Yo os invito al voto útil. Útil, 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 útil. Cuando un político mexicano esté en campaña, siempre lo verás en todos lados, por todas partes, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los rincones del país. El problema, el problema es cuando ganan las elecciones. Si te gustó, comparte el video, dale like, suscríbete y píchale en la campanita. Papuchos y papuchas, un abrazo. Gracias, Hugo, el que busca y encuentra.